Mi placera, felicitate El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruidos y señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Abramelo! Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Abramelo! 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 ¡Abramelo!